Villaflores, Villacorzo, la Concordia Chiapa de Corzo y Suchiapa son algunos de los municipios que gracias a sus yacimientos con más de 12 mil años de existencia han arrojado información importante en materia paleontológica. Investigaciones realizadas por la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural han determinado la posibilidad de conocer cómo era la entidad durante la llamada Era de Hielo. Nosotros nos hemos dedicado a buscar qué tipos de organismos habían ahí y hemos encontrado una gran cantidad de fauna, sobre todo de la llamada megafauna, estos animales grandotes como los mamuts, mastodontes, bisontes, dientes de sable. Estos resultados, presentados en la 22ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología que desarrolla el COSITECH en Chiapas, señala también el tipo de clima que existía durante ese periodo en esta región de México. Entonces nos dedicamos a buscar restos de plantas, encontramos algunas cosas que son el polen y eso nos dio una idea general de la vegetación, nos dimos cuenta que era muy diferente a la que hay actualmente en esta región y por lo tanto eran también plantas como de climas un poco más áridos y más fríos. Otra de las características de Chiapas durante este periodo es la existencia de microvertebrados como ratones y lagartijas que hasta la actualidad no se han modificado. Con imágenes de Ramón Olvera, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.